qué tal mis amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo en este día te voy a enseñar cómo tú puedes reparar tu triturador tú mismo sin necesidad que pagues a alguien así que sin más que decir vámonos al vídeo lo primero que debes de hacer es identificar dónde está la caja eléctrica de lo que es en tu casa verdad una vez que ya tengas identificado dónde está lo que es la caja eléctrica vamos a les voy a mostrar cómo es una caja eléctrica para que no saben es de esta forma y siempre la puedes abrir ya sea escuchándola para acá en esta parte de acá o hacia el otro extremo para que abra la puertecita ok siempre cuando tú tienes esta puertecita acá sabe tener un papel donde está identificado cada uno de estos dados estos dados va a hacer ciertas áreas de la casa como pueden ver aquí está marcado hacia dónde va este dice que va a la refri y el microondas de la casa verdad y de igualmente para los demás una vez que ya identificaste tu dado de corriente que va hacia el triturador en veces puedes encontrar los que están al medio eso quiere decir que está botado cuando está al medio pero aquí tú lo puedes identificar como podemos ver este está en la posición on aquí dice el dado on y aquí dice off siempre acuérdate de fijarte en esto que el dado esté en la posición on cuando estos se botan puede estar en el medio al medio o puede estar en la posición donde dice off entonces lo único que vas a hacer es ponlo todo hacia la posición off y los enciendes hacia la posición on y ya con eso tú vas a solucionar el problema eléctrico que va desde acá hasta el triturador vamos a acceder donde debajo de las manos y vamos a ver que el triturador esté conectado verdad en este caso este triturador va conectado a un tomacorriente nos pueden ver ahí entonces vemos que está conectado ahora hay trituradores que vienen directos como ven ese cable de ahí viene directo hasta el triturador verdad cuando sea así lo único que tenemos que hacer es chequear en este cable de ahí si viene corriente verdad entonces como chequeamos si viene corriente en este caso este triturador está en buenas condiciones yo nada más lo voy a desconectar de acá para que no se me encienda el triturador y nada más quiero ver si hay corriente acá entonces lo que vamos a hacer es este es el switch de el triturador que tenemos allá en la parte de abajo yo tengo un lápiz que este lápiz es de es sirve para testear corriente verdad entonces este nada más lo tiene presionado ya encendió la luz verde cita el testeador lo vas a poner en el área donde tú quieres ver si hay corriente como puedes ver aquí hay corriente vea si no tuviéramos un tomacorriente y este cable viniera directo al triturador nada más testearías tú nada más verdad este cable verdad que es el cable que va al tomacorriente verdad que sería en este caso lo instalaron de esta forma verdad pienso que están un poco mejor verdad ahora voy a apagar el switch porque yo sé que mi triturador que tengo acá está en un estado entonces voy a conectarlo y yo ya sé que tengo corriente que va al triturador entonces les voy a enseñar otro paso es quitar el yo siempre les recomiendo que le pongan siempre como un colador de los que venden para que no se vaya lo que es un trozo grande de hueso o algunos se les va los tenedores o cuchillo cuando no tiene una etapa de protección en la parte de arriba tu mano entonces yo les recomiendo que tengan uno de estos siempre porque ya una vez que hemos identificado que nuestro tipo triturador está del lado derecho verdad entonces vamos a a ver por acá que no tengamos algo que nos pueda estar obstruyendo lo que es cuando giramos cuando encendemos el switch y gira nuestro triturador ver acá la introducimos y vemos que no haya nada que esté construyendo adentro acá también lo pueden hacer con un desarmador es para que no introduzcan su mano es sólo para que ustedes miren que no haya nada porque ya una vez hemos chequeado quien no esté destruyendo nada en lo que es al interior de lo que es el triturador y vemos que no hay nada ahí y no sigue funcionando entonces les voy a enseñar otro paso en estos momentos el siguiente paso es si no tienes la llave que es para ver si está lo que es construido tu triturador cómprate un fuego ya es él y encuentra una medida que vaya con lo que es el triturador esta es de medida milimétrica pero también hay medida inglés que voy a usar lo que es la llave que viene originalmente con lo que es el triturador y en la parte de abajo en esta parte de acá como pueden ver acá hay una entrada verdad ahí vamos a poner la llave y vamos a girarla a medida que miremos que no esté construyendo nada al triturador como podemos ver ahí está girando de una forma libre verdad que no está destruyendo nada entonces cuando ya tenemos eso y chequeamos verdad que el triturador está girando libremente probablemente en tu momento sea que esté destruido y lo puedas arreglar de esa forma ahora les voy a enseñar otro paso en el paso anterior ya les había enseñado cómo poderlo arreglar si tienes construido algo en el interior verdad porque se puede abrir algún hueso a cualquier cosa que le puede afectar por ejemplo un vidrio y le puede afectar a girar lo que es el triturador ahora bien ahora les voy a enseñar otro otro paso que tú debes de hacer para ver si el triturador está en mal estado ok como pueden ver acá a un lado donde se metió la llave l está este botoncito este botoncito de acá yo lo recomiendo que lo presioné y el triturador se va a resetear siempre cuando hagan esto les recomiendo que lo hagan con el switch apagado verdad ok como vieron ya les enseñar algunos pasos como ustedes pueden detectar algún problema que pueda tener un triturador si ves que comienza a tirar agua por las partes de abajo ya es tiempo que lo reemplaces así que espero les haya servido el vídeo les invito a que se suscriban al canal si no se han suscrito y activen la campanita así que sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo